¿Escuchó si la persona a la que le recriminaba que le estaba haciendo una videollamada contestaba? No, simplemente dejo que no, que estaba haciendo una videollamada. Entonces usted escuchó lo que contestaba esa persona. Sí, claro. Vale. ¿Y Diego cómo reacciona? Pues de la misma manera, porque en su cabeza está porque está muy grave. ¿Pero le dice algo? Déjame grabar a ver si te lo mataba y cómo. Eso lo escuchó usted. Usted estaba al lado de Diego Montaña en ese momento. ¿Usted le dijo algo a Diego en ese momento? ¿Qué parás? ¿O que no a mí le estaba grabando? Que nos fuéramos aquí ya. ¿Llega en ese momento otra persona, dice? Sí. Esa persona es Alejandro Freire Yumba. Sí. Bien. ¿Qué hace esa persona? Pues lo agarra por el cuello y se cae nuestro pueblo. ¿Qué hace usted? Pues yo intentar sacar a Diego. Intentar sacar a Diego. ¿Dónde estaba la persona que estaba con Samuel? Lina, su amiga. Pues en ese momento, justo cuando cayó en el suelo, fue y se puso encima de ellos. Y yo la separé y quité a Diego de ellos. Gracias. 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 Gracias.